A ver, espera, me voy a poner en medio. Soy el pro... el protragonista. El protagonista. Ahí, ahí, en medio. Perfecto. ¡No! ¡No! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M... ¡Ey! Bienvenido a todos a este nuevo vídeo. Soy migraker y aquí estamos, en este fife, junto al Sabri decía... Vale, pues no. jajajaja ¡Juntos Víctor! Yiii... Jumpon Me cago en tu cima Ahí nos ha matado Ahí nos ha matado Bueno, chicos tengo que decirles es una bala noticia hay un impostor entre nosotros Hay que detectarlo y matarlo antes de que el impostor no mate a todos SÍ SI Me he torcido un tobillo, tío Ah開心 En todas las rondas es un impostor Si lo detectamos, ganamos, ¿vale? Pues creo que eres tú, otra vez ¡He ganado! Vale, ahora sí, ahora sí Eso está funcionando, a ver, hay un impostor ¿Vale? Y hay que averiguar ¿Quién es? ¡Eres tú! No, no, mira, mira, yo voy a demostrar Me voy a quedar aquí quieto haciendo mis tareas A ver, este cable por aquí Este otro por acá Ahí está, perfecto, estoy mamadísimo, chavales Espera, espera, yo voy contigo, Mike Que confío en ti Vale, vale, no, no ¡Ven contigo, ven contigo! ¡No! Tiene el arma Tiene el arma, tiene el arma Cuidado Espera, este no, este es Timba Que no quiero que estéis muy bien aquí Que no te importa que vengas ¡Ven a este cerveza! Oye, ¿habéis visto? ¿Habéis visto que yo no lo he matado, eh? Yo no soy, yo no soy No, sí, sí, ha sido tú Ha sido Mike ¡Eh! El Timba está muy acusador Sospecho de Timba A ver, acusador o no Que yo no lo he matado Sospecho de Timba ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Es él! ¡Eh! ¡Me está acusando a Cénix! ¡Habéis sospecho a Cénix! Espera, espera, espera ¡Botón, botón! ¡Botón, botón, botón! ¿A qué botón? ¿A qué botón le doy? ¡A que botón le doy? ¡No! ¡Ese ahí no era! ¡Dale, dale! Vale, pues solo quedas tú, Timba, lo siento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero quiero votar! ¡Pero quiero votar! ¡Pero quiero votar! ¡Pero quiero votar! ¡Ah! ¡Ay! Vale, Timba no es ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete! ¡No es Víctor! ¿Por qué no has matado a Cénix? ¿Lo has tirado con la mirada o cómo? ¡Sí, sí! ¡Tenemos las escopetas! ¡Vale, a ver, 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 a ver... Vale, 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 pistas, pistas A ver, yo voy a hacer mis tareas, mira Estoy haciendo la tarea de desarmamento, vale Estoy tirando las armas fuera del mapa para que nadie se haga daño Mientras tanto el asma No, no, que no es David ¡Qué asqueroso! No, 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 estoy desarmando Estoy desarmando Yo me he hecho la tarea de camuflaje Yo también No se te ve casi, lleva detrás del arbusto ¡Eh! ¡Que tipo ha estarmado! ¡El tipo ha estarmado! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Eh! ¡Atenis está armado! ¡Mátalo, Atenis está armado! ¡No! ¡Que me ha matado! ¡Muele! ¡Ven aquí! ¡Asqueroso! Es Atenis, ¿no? ¡Clarísimo, chaval! ¡Qué asco de Atenis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Atenis se ha matado a Víctor! ¡Atenis se ha matado a Víctor! ¡Se ha muerto solo! ¡Se ha muerto solo! ¡Se ha muerto solo! ¡Eh! ¡Vengo la navaja! ¡Es Atenis! ¡Es Atenis! ¡Es Atenis! ¡Es Atenis! ¡Era yo! ¡Era yo todo este tío! ¡No! Creía que se podía saltar ¡Y entonces por qué me matas inútil a Atenis! ¡Era esto es muy raro! ¡Oey! ¡Atenis me ha matado! Atenis, ¿tú para qué matas si no eres tú? ¡Estás muerto solo! ¡Aver! ¡Aver! ¡Cuidado que esto pincha! ¡Yo voy a buscar un arma para proteger mi vida! ¡Vale! ¡Yo también voy a proteger mi vida! ¡Se permiten armas para... para... ¿Cómo se llama? ¿Protección propia? ¡Defensa propia! ¡Eso! 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 ¡Pensa personal! ¡Toma! ¡Te voy a dar un arma para que te puedas defender! ¡Toma! ¡Cuidado eh! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Quieres volar! ¿Vale! ¡Atenis se ha muerto! Me estoy sintiendo muy amenazado por Mike ¡Quiero volar! ¡Vale! ¿Hola, Victor? ¡Hola, Victor! ¡No! ¡No te voy a dejar pensar! ¡Que asco Mike! ¡Eh! ¡No! Vale, Atenis no era Para demostrar mi inocencia me ofrezco a quedarme aquí ¡No! ¡No, tío! ¡Va, eso! ¡No, eso no te mate, es imbécil! A ver, yo tengo un arma en defensa propia, eh ¡No he visto el cuchillo! ¡No, no, no! ¡Tiene el cuchillo! ¡Tiene el cuchillo! ¡Lo tiro, lo tiro! ¡Al botón, al botón, al botón! ¡Le doy al botón! ¡Reunión de emergencia! ¡No se permite armas en las reuniones, chavales! ¡Uy! ¡No se permite armas en las reuniones! ¡Sácate eso! ¡Sácate eso! ¡No, no! ¡Que me ha dado el cuchillo de armas! ¡Fuera! ¡Ay, ay! A ver, reunión. A ver, ¿dónde está Timba? ¿Quién ha visto el cadáver de Timba? Mira, aquí está Timba, está haciendo la tarea. ¡Ah, está aquí! A ver, que no lo veía. ¡Ja, ja, ja! ¡Está durmiendo! ¡No se permite armas! A ver, espera, a ver, yo digo de tirar el cadáver de Timba al espacio. Lo funamos, lo funamos. A ver, a ver, lo funamos, lo funamos, lo funamos. ¡Lo funémoslo! ¡Lo funamos! ¡A mí no! ¡Era yo! ¡Bro! Tío, pues si decimos que funar, hay que funar. Quería sacarle el espacio y que ese, Timba no es el impostor. ¿Queréis que funemos a Zenith? ¡Ah, sí, sí, funale, funale! ¡Sí! ¡No! 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 ¡He funado dos! ¡Era yo! ¡Lo siento! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ble se ¡Puora! ¡No! ¡Qué reflejos, chaval! ¡ PALA! ¡Soy el mejor asesino de la historia! ¡A Pelix, dejad las armas! Esposito, dejadlas armas. Ay, pero, pero a ver, quietos. ¡Quietos, quietos! Pero tú, guay, déjad el arma! Vale, yo estoy... ¡它, ésta es de defensa propia! ¡No, es el! ¡É, sel! ¡Voy a probarla! ¡Eh, lá cojera el cerebro! ¡É, es, es dieseo! Que pedo, ¿que haceis? Me cago en tu prima. Me cago en tu prima. ¡Espera! ¡Espera! ¡Reunión de Vargas ya! A ver, he visto, he visto morir a Zenix Después de que Víctor le congela el cerebro ¡Yo también lo he visto! ¡Se ha caído! ¡Yo es que simplemente! ¡Funamos! ¡Ay no! ¡No! ¡Quería, quería funar a Víctor! ¡Se ha funado a él mismo! ¡Era Tilba! ¡Era Tilba! ¡Era Tilba! ¡Era Tilba! ¡Era Tilba! ¡Era Tilba! ¡Que no era yo! ¡Que mentiroso! ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Yo controlo! ¡Esta ronda yo voy a ser el detective! ¿Vale? ¡Piaros de mí! ¿Cómo sabemos que eres el impostor? ¿Eh? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque te habría matado ya si no me tenía arma A ver, a ver, yo solo sé que aquí estamos todos debatiendo quién es, menos Tilba que está haciendo tareas ¡Se está durmiendo! ¡Se ha dormido! ¡Soy un mojón! ¡Soy un mojón! ¡Soy un chicle! ¡Los mejores no tienen cabida en mi nave! ¡No! ¡No! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Que me matáis! ¿Y por qué muero yo? ¡No! ¡No! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Toma! ¡Se lanzó! ¡Se lanzó un arma! ¡Y he ganado! ¡Eh! 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 ¡Reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! ¡A ver! ¡Yo de repente se han decidido los luces! ¡Y estabais Victor! ¡Y Timba encima del cabel! ¿Por qué no lo he reportado? ¡Eh! ¡Yo lo he reportado! ¡Si lo he reportado yo! ¡No! ¡Lo he reportado yo! ¡Si! ¡Mira! ¡Mira! ¡Os digo lo que ha pasado! ¡Que no! ¡Timba ha matado al cadáver! ¡Y lo ha reportado él! ¡Bueno! ¡Y si por si acaso los matamos a los dos! ¡Que no lo he hecho así! ¡Mira! ¡Que no! ¡Que yo no era! ¡Vale! ¡Lo siento! ¡Pero ese era yo! ¡Asqueroso! ¡Es Mike! ¡Toma! 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 ¡Seis muy fáciles de engañar! ¡Papus! ¡Pues yo he dicho que yo no era! ¡Eh! ¡Mira! ¡Hay otro Among Us ahí abajo! ¡Es un Among Us chiquito! ¡Es una nave de los Among Us! ¡Si! ¡Es un delfín! ¡No! ¡Es una nave! ¡Es una nave! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Voy a hacer mi tarea de electricidad Voy a, voy a, voy a, estoy aquí jugando con los cables de Zimba ¡Eh! ¡Es un cable no! ¡Es un cable no! ¡Es un cable no! ¡Eh! ¡Pero veis pares! ¡Soy un buen ciudadano! ¡Eh! ¡Que no! ¡Pues tírate a ti mismo! ¡Escucha! Vale, vale, tira, tira ¡Hay que hacer tarea de limpieza! ¡Tira en la cuerda! ¡Jajajaja! ¡Han sacado la basina! ¡Eh! ¡Es Víctor! ¡Es Víctor! ¡Es Víctor! ¡Es Víctor! ¡Es Víctor! ¡Que no! ¡Que es Víctor! ¡Imércil! ¡Que yo no era! ¡No! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Qué banco! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Agujero negro! ¡Correr! ¡Correr! ¡Se ha roto la nave! ¡Se ha roto la nave! ¡Se ha roto la nave! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Adiós pingao! ¡Adiós pingao! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo estaba haciendo mi historias! ¡Adiós pingao! ¡Es muy débil! ¡Uh! ¡Se repite la misma historia! ¡No! 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 ¡Se repite! ¡Yo no he sido! ¡Y sólo va a determinar la justicia! ¡No está demasiado timba! ¡Está sólo timba! ¡Chicos! ¡Alguien me puede empujar para que alcance el arma que hay arriba! ¡Y así imparto justicia! ¡Sí! ¡Vol! 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 ¿Por qué quieres un arma? ¡Para impartir justicia! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Me das una cachetada! ¡Vale! ¡Espera! ¡Sólo uno! ¡Sólo uno! ¡Que os conozco! ¡Que os gusta tocar! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡No! ¡Joder! ¡Sólo una! ¡Imbéciles! ¡Las las devuelvo! ¡Yo las devuelvo! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Presioname! ¡No puedo! ¡Estoy bien! ¡Me he soc... ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya no quiero ir! ¡Que vaya otro! ¡Jajaja! ¡Me siento herido! ¡Pegadme! 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 ¡Espera! ¡Que tiro! ¡Oh no! ¡Que tiro! ¡Venga! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Vamos a afundar el cadáver! A ver si nos dice que era ¡Quita! ¡Quita! ¡Corres peligro ahí! ¿Qué haces? ¡Sacate! ¡Sacate de ahí! ¡Sacate de ahí! ¡Víctor! ¡A ver! 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 ¡No! ¡Era inocente! ¡Pues claro que era inocente! ¡Pobre! ¡Tenemos reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A ver! ¡A ver! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Me he fijado! ¡Que quedamos tres! ¡Y si no funamos al impostor! ¡Gana la partida! ¡Eso es verdad! ¡Timba! ¡Vamos a decir! ¡A ver! ¡Pues sí! ¡Que es verdad! ¿A quién funamos? ¿A quién funamos? ¡Yo creo que es Timba! ¡Porque es rojo! ¡Yo soy azul! ¡El azul siempre vuelo! ¡Eso es verdad! ¡Eh! ¡Timba ha pegado a Zenix! ¡El primero! ¡Es verdad! ¡Y me pegó a mí! ¡Espera! 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 ¡Eso es rojo! ¡Eso es rojo! ¡Eso es rojo! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Es que! ¡Es que! ¡El Timba no me quería subir! ¡Porque no quería que tuviésemos armas! ¡Es Timba! ¡Que no soy yo! ¡Te lo prometo! ¡Que sí! ¡Todo este tipo fue! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te paso armas! ¡Te paso armas! ¡Toma Víctor! ¡Toma! 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 ¡Defiéndete! ¡Toma! ¡Eso es rojo! ¡Eso es rojo! ¡Timba deja de intentar matarme! ¡No! ¡Qué pedo que no es Timba! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Baja! ¡Baja! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Qué haces? Que te vas a hacer daño, que te vas a hacer daño, que aquí soy inmortal ¡Sí! ¿Enseguro que eres inmortal? ¡Vale! ¡Espera! 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 ¡Un duelo de hombres! ¡Un duelo de hombres! ¡Un duelo de hombres! ¡Espera! 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 ¡Un duelo de hombres! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Dame la oportunidad de defenderme con mi... ¡Con mi escudo! ¡Mi escudo para siempre! ¡Venga! ¡Hasta! ¡Tres! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Espera! ¡Sí! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Siempre, chaval! Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo Si queréis que traigamos más Stiffy Después de mil años, dar mucho like al vídeo Verlo muchas veces repetidas para que tengan más visitas Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Suscríbete!